En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cortar correctamente las cortinas alpujarreñas. Porque nos ha pasado un caso que nos han dicho que al cortarlas encogían. Hola, hola y hola, ¿qué tal? Soy Nacho Silvestre y te doy la bienvenida al canal de Ateslier. Como te he dicho, estas cortinas se pueden cortar, pero ¿cómo? Te lo voy a explicar. La medida de esta cortina es de 140 centímetros de ancho y tiene un largo de 260 centímetros. ¿Para qué? Pues te sirve para todo tipo de puertas y también para ventanas. Pero tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la dirección de corte. Y te lo explico muy sencillo. A la hora de tejer estas cortinas están compuestas por trama y urdimbre. Y mira, para que lo veas, te lo explico. Entonces, al entrelazarse estos hilos formamos el tejido. Y como se teje a 140, que es el mismo ancho que la cortina, esa cortina tiene una tensión. Por eso, esta cortina se puede cortar lo que es el ancho. Quiero decir que la puedo acortar. Si mide 260, la puedo acortar. Mira, por ejemplo, esta se hizo para una ventana y se puede acortar a lo ancho de lo que es la cortina. Pero antes de cortar, muy importante, y mira, te pongo la campanilla, tienes que lavarla. ¿Por qué? Porque esta cortina tiene mezcla de algodón. Y algodón puede encoger un poquito. Así que si la lavas antes, ese encogimiento ya lo tendremos. Y si la cortas y después la lavas, pues se te va a cambiar las dimensiones que tenías pensadas en un principio. Muy importante, y es que la laves, como dice la etiqueta, a 30 grados. Agua tibia, no hace falta ponerle más, porque si no, el encogimiento sería mucho menos. Así que, atención. Y el problema que nos decía esta clienta que había tenido con estas cortinas que se le habían encogido es porque la había cortado a lo largo. O sea, quería hacerlas más estrechas. ¿Y cuál es el problema? Que, como te he dicho, se tejen a 1,40 y tienen una cierta tensión. Si cortamos a lo largo, esa tensión se puede perder y el tejido puede encogerse. Si tienes que cortarlas longitudinalmente, darle margen para evitar esos pequeños. Aunque lo que recomendamos es cortar lo que es el ancho y no el largo. Bueno, si tienes alguna duda o un comentario, nos lo dejas que lo solucione. Nos vemos enseguida. Y ya sabes, suscríbete al canal de Artesly y le das a la campanita para que te avisemos para próximos vídeos. Au cacao.